Chevrolet Onix 2025 es una realidad De hecho ya hay las primeras imágenes filtradas El modelo ya probándose en Brasil Hay cosas interesantes que decir a este modelo Porque será el primer microhíbrido de Chevrolet Además de eso, se presentaría también una versión SV Diseñada también aparte de este Onix que también será microhíbrido Vamos a ver todas las imágenes filtradas Y toda la información que se sabe del Chevrolet Onix 2025 a continuación Vamos a ver Luego de varios años en el mercado El Chevrolet Onix se prepara para una importante renovación Este modelo, concebido o ensamblado en Brasil para toda Latinoamérica Recibirá una actualización tanto en su versión sedán Como en el año pasado Para este próximo 2025 Así lo revelan las imágenes filtradas en Brasil País donde se ensambla esta nueva versión El nuevo Onix presenta un diseño exterior completamente renovado Faros más alargados con una nueva firma LED Una parella de dos niveles y tomas de aire más agresivas Que para esta versión le otorgan un aspecto más moderno y deportivo Y de hecho, esta nueva versión se acerca mucho más en diseño A la nueva Chevrolet Montana o al Chevrolet Monza chino Pero manteniendo gran parte de la estética en su parte posterior En el interior, el Onix promete un salto cualitativo en términos de tecnología y confort Se espera que incorpore elementos como carga inalámbrica para dispositivos móviles Un panel de instrumentos digital y materiales de mejor calidad para esta nueva versión Además, en materia de seguridad Constaría con sistemas avanzados como alerta de colisión y asistente de frenado de emergencia Y por ahora se habla que inclusive adaptaría o presentaría Desde las versiones de estándar, 6 airbags de serie Lastimosamente, por ahora no existe una imagen filtrada oficial De cómo sería el nuevo interior de esta nueva versión Pero sin lugar a duda, una de las novedades más esperadas Es la posible incorporación de un nuevo sistema híbrido ligero Al motor turbo de 1.0 litros para esta versión Lo que aumentaría ligeramente su potencia Y además, lo convertiría en el primer modelo microhíbrido de Chevrolet Que llegaría a nuestra región Con esta renovación, el Chevrolet Onix espera posicionarse Como uno de los referentes del mercado en el segmento Si recordamos que al menos la última tendencia son los modelos microhíbridos Y además, al Chevrolet Joy le ha ido bastante bien dentro del segmento aquí en el país Se rumorea también que Chevrolet estaría evaluando La posibilidad de lanzar un SUV basado en el Onix Lo que ampliaría su oferta comercial dentro del segmento E inclusive, se maneja que este SUV basado en el Onix También llegaría microhíbrido al país Sin embargo, al momento no existe una fecha oficial de presentación del nuevo Onix Pero se espera que sea para este próximo 2025 Gracias por quedarte hasta el final de este video En esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallers, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!